Por ahí le di que cuando uno llora Ejercita 39 músculos Entonces Estoy mamá de ese hijo pendeja Ahora soy una chica mala Les vas a hacer mucha falta gordito ¿Me puedo quedar con tu chaqueta roja? ¡Güey, no! Ay, Dios mío Oiga, usted si no deja esa hijueputa cara de culo Cámbiale a que ya está su tía, no le da pena Bebé, sola, discúlpeme Porque estoy súper desarreglada En serio, me da mucha pena con ustedes Que me vean así, pero esta es la verdadera cata ¿Desarreglada? Pero si está llena de maquillaje y se ve bien ¡Malparida, mentidosa! Me ha apoyado gracias a mi mamá A mi papá A mi tía Piedad A mis amigos de mi barrio A todo el mundo que me ha apoyado Es una emoción muy grande, o sea No me puedo entender aquí Yo se fue Yo no me lo puedo creer Porque un video se volvió viral ¡Tengo un regalo! Miren que me dieron una plata Entonces con esa plata mañana le va a gastar el almuerzo Si usted me envía el pantallazo Que uso el código Le compro una hamburguesa y eso Hablamos por interno Usted me da la dirección y se la envío ¡Aaah! La cola mágica Contéstame ¿Algún día voy a dejar de ser tan puta? Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Sale! La cola mágica Contéstame ¿Algún día voy a tener paciencia? Prueba Pregúntame de nuevo ¿Cómo así malparías? Respóndame ya ¡Aaah!